Arrobanos y arrobanas, sean todos bienvenidos a la segunda parte de The Viljo, ¿se come su cola? Reportaje al detalle. Vamos a contextualizar. The Viljo, realmente no se sabe si se come su cola o no. ¿Por qué? Bueno, yo tengo aquí pruebas de que en la wiki hay un fragmento, o había, porque ahora si lo buscas está eliminado. Menos mal, yo tengo la captura aquí. Tuve el acierto de apenas salió el misterio, ir a la wiki de The Viljo y comprobar que esto era verdad, porque ahora está eliminado. Que ponen que cuando está cansado, cazará Aptolus, Slat, Slat, Renoplos o Gargua. También puede alimentarse de un cadáver de un monstruo ya cazado o capturado, o incluso de su propia cola. Aquí se nos indica que The Viljo efectivamente debiera de comerse su propia cola. Y esto es una descripción de la wiki de Monster Hunter Portable 3. Entonces, es raro que en este juego, que se ha hecho muchas pruebas de hecho, The Viljo no se pueda comer su cola. Hubo un comentario también que me recomendó ver el video de Proof, que es el video que tienen ahora de fondo, para no perder yo mi tiempo. La verdad, sí, sí he visto estos videos, pero fueron la razón por la que dije yo realizar mi propia investigación acá y sacar mis propias conclusiones. Y ver de primera mano que esto es verdad o no. Ya que soy muy escéptico, gente, soy demasiado escéptico. Porque, recuerdo yo, vívidamente, haber estado cazando con amigos y haberle cortado la cola al Deviljo y que el Deviljo se comiera la cola. Y a causa de eso, no haber podido yo carbear la cola. Tengo ese recuerdo así tan vívido que me resulta imposible que ahora resulte que en Deviljo no se puede comer la cola. Y bueno, aquí seguimos donde lo dejamos en la parte anterior. ¡Auch! Aquí estamos en el famoso petr. Aquí tenemos la cola del Deviljo. Voy a limpiar un poquito la zona. Y como ven, tiene el ítem. Tiene el ícono para carbear. Porque, si no lo tuviera, indicaría que Deviljo ya se comió la cola. ¿Ok? Entonces, mi forma para averiguar que Deviljo se coma su cola sería ocultarme o perseguirlo el resto del mapa para poder ver si realmente se come la cola. Eventualmente, como no estoy en otras zonas del mapa, Deviljo tendrá que volver aquí sí o sí. Vendrá a comer a la zona de acá. Aquí está, efectivamente, gente. Irá a la zona contigua, perdón. ¿Ven? Ahí está moviéndose. Va a ir a la zona contigua. Viene a esta zona, a la zona 8 a comer. ¿Ven? Aquí está. Ah, no, no está. Viene a comerse a ese pupo. Ahora. Debiera. De lo contrario, volverá por su cola intentando comérsela. Ya que tiene esas dos alternativas. Voy a esperarlo acá. Si veamos que aparece por acá o no viene por acá. Vuelvo a donde está la cola y compruebo si no la he carpeado. De hecho, les voy a ir mostrando mi inventario para que vean que no he obtenido escamas ni objetos de Deviljoe por el momento. Para que sea legítimo. Con los cortes, sé que estoy haciendo muchos cortes a lo largo de este video. Pero para que ustedes vean que es legítimo. Bien, vino acá a comerse el pupo. ¿Ven? Eso quiere decir que la cola F no se la va a comer. Vale. Acá entonces no ha venido. Va a venir próximamente. Tenemos el ítem todavía aquí. ¿Cómo lo ven? También podría probar debilitarlo lo suficiente. Como para que se vea la desesperación de comerse su cola. Igual si le matamos a los popos y no dejamos que coma. No está cansado tampoco. Vale. Vamos a esperar. Voy a intentar bajarle vida. A que quede cojeando. Pueden pasar dos cosas. Que vaya por la cola o que se vaya a la zona secreta. Que es su nido. Vale, ahora está salivando. Debería ahora intentar comerme a mí. Que es lo que está tratando también. O cambiarse de zona. Igual si lo debilito un poco más. Consigo que se quiera comer su cola. Lo que estamos probando es... Mi hipótesis es que debilio no se come su cola si es que no pierde cierto porcentaje de salud. Entonces, como último recurso, se verá en la desesperación de comerse su cola. Vale, va a cambiar de zona. Va a cambiar de zona. Perfecto. Mi hipótesis por el momento está yendo por buen camino. Ahora deberíamos entrar y se debería estar comiendo su cola. Entre comillas. Casi. Vamos a revisar nuevamente la cola. Sigue con el objeto. Vale. De aquí vamos a comprobarlo. Debería seguir pegándole. No, sudó completamente de la cola. Y la cola está aquí. Les recuerdo, no traje carnes. Carne fría es un ítem que me lo como yo. Se los muestro. Filete al punto, como saben. Es el filete típico. Y nada, pesushi. O sea, perdón, la caballa cuchillo es con lo que afilo. Y apenas traje trampa, boomerang y pocas cosas. No tengo carnes. Nada, nada por ese estilo. Ay, no, la carbé, que soy tonto. Ya, pero son dos carbés. Son dos carbés. Vamos a tirar la cola de biljo para no tener nada. Pero ya, cuéntenme esa carbéada. Pero por lo menos son dos carbés, al menos. Evasión al máximo. Bulfango ahí siempre lidi... Ya, ahí me agarro a mí. Me mata. Sí, me mata. No tengo... No tengo carne... O sea, no tengo bombas boñigas. Así que me mata. Ahí me la ligó el bulfango. Me agarró el débil yo. Y fue todo un... Mala suerte no. Porque hasta el momento tampoco le ha hecho mucho caso a los popos y a los bulfangos tampoco. Débil yo no se ha comido ni a los popos ni a los bulfangos. Y eso que también se supone que lo debería hacer. Y si ya no hace eso, creo que no podemos... Excluir a la cola de este círculo. Porque si no se come a los bulfangos ni a los popos, ¿por qué también se va a comer a su cola? Es como que está full enfocado en mí. Igual es que no me tiene que haber visto... Para que se quiera comer su cola. Como la mayoría de... De monstruos... Cuando se van a comer, como que... Cuando ya están en la última. A este paso voy a matar a Deviljohn. ¡Pobre Deviljohn! Deviljohn, eso pasa por no tener estudios. Está cojeando gente. Y no se quiere comer su cola. ¿O tengo que apresurarme para que no se coma el popo? Y recupere esta mina de esa manera. No, muy tarde. Vale, se enojó porque le maté la comida. Así que perfecto. Quedan 10 minutos. Bro. ¡Ah, ya! Se va a la zona del nido. Obligatoriamente... Se está cogiendo, se va a la zona del nido. Me cago en todo lo cagable. La exucital. Lo maté gente. Se pudo. Bueno. Terminé matando al Deviljohn. No se comió nunca su cola. Era todo falso. Tuve que estar... Seguro gente. Hasta el último segundo... De la misión. Para... Confirmar por mi propia mano... De que Deviljohn efectivamente no se come su cola. Ahora tocaría comprobarlo en World. Sin embargo... Tiene su respuesta... En el lore... Que Deviljohn realmente no se puede comer su cola. De hecho, Mr. Cramps... En uno de sus videos... Que es un chico que sube videos de lore... Muy interesantes. Se los dejo recomendadísimo. Link acá abajo en la descripción. Para que vayan a su canal... A darle... Follow. Y de hecho les voy a dejar... En la descripción les voy a dejar el enlace del video... Donde habla sobre... Específicamente Deviljohn. Menciona un detalle muy importante... No solo de la piel de Deviljohn... Sino que por la forma y la estructura de la cola. Y también menciona curiosidades muy interesantes... Al nivel de que Deviljohn pueda comerse su cola. Y una de las razones por las que puede ser que Deviljohn no se coma su cola... Es debido a que... Una... Esta está llena de pinchos. Dos... El cuerpo de Deviljohn está cubierto de una baba extraña... Lo cual... Eh... Dificulta que se puedan... Digerir... Partes de Deviljohn en general. Todo su cuerpo está cubierto como de una baba. Y además sus escamas son demasiado gruesas. Hasta el punto de que... Lo protegen mejor que cualquier otra escama... Con respecto a... Muchos ataques de otros monstruos. Entonces... Incluyendo... Deviljohn. Por lo que... Que un Deviljohn... Se coma su cola... Puede ir por ese lado. Porque... Al ser un... Un objeto... Pequeño... Por así decirlo. Y estar hecho... Obviamente de Deviljohn. Deviljohn. Intentar comerse su cola... No podría digerirla... Ya que... Eh... Como es... Como por así decirlo... La parte más dura de su cuerpo. Porque ya sabemos que Deviljohn... Con su cola... Es puro músculo. Es puro... ¿Cómo se llama esto? La escama al ser más gruesas... Impiden que Deviljohn... Pueda masticar bien... Su propia cola... Y comérsela... Y tragársela. Por esto en parte puede que Deviljohn... No se... No se coma... Su cola. Ahora... Hay registros oficiales... De otros monstruos que pueden... Que son capaces de comerse la cola de Deviljohn... Quienes... Quienes son... Yagrass... Y Yagrass... Y Yagrass... Existen asociaciones... Que comercian con colas de Deviljohn... E incluso existen especialistas... En colas de Deviljohn... Que... Es como por así decirlo... Gente que se dedica a coleccionar colas de Deviljohn... Por su nivel de rareza... Y... Ya... Eh... Sería para menos... Ya que cortar colas de Deviljohn... Realmente es una odisea... Por esto igual puede generarse que haya un buen mercado al respecto de este objeto en particular... Las colas de Deviljohn... En Monster Hunter World... Hablando de colas... También hay una curiosidad de que... En el menú de la... De la... Cocina... De la cocina... Entre comillas... Feline... Puedes poner en el asador barbacoa... Puedes poner colas de Razzalos... De Dodogama... De Yagrass... Y otros monstruos... No la de Deviljohn específicamente... Pero de los Razzalos... De Razzalos... El celeste y el rojo... Puedes poner sus colas... Y obtener carne cruda... O carne o fileta al punto mejor dicho... A partir de este objeto... Que es curioso... Así que... Creo que... Todo este tiempo... Todo fue bait... Fue una troleada universal... Todos caímos... En que a lo mejor Deviljohn sí se come su cola... Pero en realidad... No lo hizo... O ahora por alguna extraña razón... No lo está haciendo... No lo sé... Díjenme ustedes... Qué opinan acá abajo en la caja de comentarios... Para tenerlo en cuenta... Y ver si sacar una tercera parte sobre esta investigación... Con nuevas pruebas y nuevos avances... Sobre si Deviljohn se come su cola o no... Por el momento tendremos que... No... Todo fue falso... Hubo... Error en la información... Que ya me... Sorprendería si no lo hubiese... Porque la mayor parte de los mitos y curiosidades de Monster Hunter... Son mala información... Que de hecho... Voy a hacer un... Quiero hacer un video con mitos y curiosidades de Monster Hunter... Desmintiéndolos... Que me llamó mucho la atención sobre esto... Que aún hay más de estos en la comunidad... Y... No muchos lo saben... Dicho esto... Me despido... No olviden dejar su buen like... Comentar... Y suscribirse... Todo esto que ayuda a potenciar el canal... Y... Dicho esto... Te mando... Un besazo... Un abrazo psicológico... Y... No soy tross... Pero te deseo... Muy... Buenas... Noches... Nos vemos... Chao... Chao... Chao...